Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Rey de Espadas y Nueve de Pentáculos. El Rey de Espadas representa la inteligencia, la lógica y la toma de decisiones, mientras que el Nueve de Pentáculos simboliza el éxito financiero, la seguridad y la independencia. El Rey de Espadas es una carta que representa la lógica y la toma de decisiones. Esta carta sugiere que es el momento de usar la mente sobre el corazón, ser racional y objetivo en situaciones difíciles. Puedes señalar un líder o una figura de autoridad en tu vida que te está influyendo en este momento. El Nueve de Pentáculos simboliza el éxito financiero, la seguridad y la independencia. Esta carta te dice que has alcanzado un nivel de comodidad y estabilidad en tu vida. Puede indicar un periodo de disfrute y gratificación por todo tu arduo trabajo. Cuando estas dos cartas se combinan, sugiere que es el momento de tomar decisiones basadas en la lógica y el sentido común en el ámbito profesional. Es probable que te enfrentes a situaciones en las que necesitas ser estratégico y analítico. En el amor, esta combinación puede indicar la necesidad de ser racional y objetivo en tu relación, evitando decisiones impulsivas. La combinación de las cartas Rey de Espadas y Nueve de Pentáculos destaca la importancia de la toma de decisiones basadas en la lógica y el sentido común, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones personales. Es un momento para ser estratégico y analítico en tus acciones. Gracias por mirar.